¡Hey! Muy buenas pollitos, vamos a enseñar a utilizar el avisador de evento. Lo abriremos y nos aparecerá la siguiente ventana en la cual tendremos 3 detectores para mapas de eventos. Debemos dar clic donde dice If Pixel Squared y nos saldrá una ventanita en la cual daremos clic en el botón de Capture. Y ahora tendremos que esperar a que salga el mapa del evento para activar el detector. Iremos a una sala Streaming para dar un ejemplo de cómo funciona. Es importante mover la ventana de nuestro Transformers a un lado de la pantalla. Cuando estemos en el mapa del evento vamos a volver a la ventana de Capturar el color. Y posicionamos el mouse en lo más cerca del final del lado de la pantalla. En este caso seleccionaremos el color del queso navideño. Y presionaremos F2 para extraer el color del queso. Una vez extraído daremos a OK. Ahora en caso de ver más de un mapa de evento vamos a repetir los pasos. Pero seleccionamos la segunda vez que aparece If Pixel Squared. El siguiente mapa será un mapa de pesca de evento. Vamos a capturar el color rojo que tiene el cactus con F2. Y damos OK. Ahora haremos lo mismo con el tercer mapa de evento. El tercer mapa será el mapa de San Valentín. Ahora seleccionaremos el color amarillo que tiene la ventana. Listo, hemos seleccionado tres mapas de eventos diferentes. Ahora supongamos que estos son los mapas de eventos. Aunque no lo sean, pero supongamos. Es importante no mover la ventana de Transformers para que funcione. Haremos otras cosas mientras esperamos el mapa del evento. Abrir el explorador de Google Chrome. Y siempre dejaremos un pequeño espacio para que se pueda detectar el color como muestro en pantalla. Estoy en Facebook distraído y no noté que empezó el mapa del evento. Pero gracias a esta utilidad nos avisa con un cartel de que el evento ha comenzado. Ya que se detectó el color que habíamos seleccionado anteriormente. Ahora veremos si detecta mientras jugamos otro juego como Roblox. Nos ha avisado sin problemas. Ahora para el tercer ejemplo, veamos si nos detecta mientras estamos usando algún programa de dibujo o edición. En este caso usaré Photoshop. Con estos tres ejemplos, espero que ya hayan entendido cómo funciona nuestro detector. Ahora pasaremos a su instalación. Bienvenidos a mi blog. Estará en la descripción del video. Aquí puedes encontrar todos los recursos necesarios para usar la utilidad. Además de estar todos los hacks existentes en el juego. Iremos en la pestaña utilidad y seleccionaremos Ghibli macro recoder. Si no saben cómo descargar e instalarlo, aquí hay un video explicativo. Una vez instalado en su computadora, iremos a la opción de alerta evento. Ubicado en la categoría hacks de eventos. Esto ha sido todo el tutorial. Espero les haya gustado. Les hablo Patamoncito y nos vemos hasta el próximo video. Ahora es cuando la aventura. Viggy evoluciona.